En su lugar, Raúl. Raúl Loé. Raúl Loé. Y lo que añada nos es una dos, Atlético 1. Fíjate, ahora está, por ejemplo, mucha gente oyendo la radio, preguntándose, bueno, ¿qué está pasando? Talga nos es una dos, uno. Y le hablas de un Seat Ibiza Copa. La línea coquilla de Santa Coloma. Esta noche en Clarín hablaremos con uno de los pocos ganaderos que mantiene todavía el encaste, Javier Sánchez Arcona. José Tomás, y se opera. Ahí está en la 60. ¡Ah, no! Recibió. ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Claro, pero es que me lo habéis quitado de la boca. 600 extractos herbáreos. ¡Extractos herbáreos! Unos 600. Que acaba de entrar, se los puede tomar, que está bastante... ¡El polo! Manu, un bu, yo no quiero ser enemigo de él. Madre mía. ¿Es un bu o es el Loé? O el Loé, correcto. No lo es. Loé, que yo no quiero ser enemigo de él, ¿eh? ¿Qué es? Madre mía. Oye, mira, eh... ¡Corre! La bestia de la GEC se está llevando a hacer una campaña de control y vigilancia de las distracciones en carretera. Hay que estar a lo que hay que estar. No te distraigas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España Tienes el aroma de las flores de mi ventana Tú eres el fuego, yo soy la leña Anda y ven conmigo, con tus besos me hago candela Tienes la llave de la puerta de mi amor Abre si cierras con la... En la pared de la tirambien, ahora intenta no perder tan rápido el balón, el conjunto rojillo metido en la pierna de Marcos Balón a la banda, tiene medio esparte derecha, atacó a Sassuna Buen partido también de Raúl García, ¿eh? Sí, de Raúl García Encantado es por aquí esta mañana, goleas el Español 5-1 al Rayo Vallecano Y le ganase también 2-0 el Atlético de Madrid Y le ganan que sea Una centimeter ¡Me pido mío! 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 ¿De cuatro meses o siete años atrás? ¡Ah, sí! ¡Pero fuerte! Me olvidaré de tu amor de garrafón Me olvidaré de tus besos de Judas Hoy voy a darle a mi pobre corazón Un par de capas de alguna pintura Ya luego te estoy a falta para que te doy para temas Además con fuerza te vienen las noticias de esta persona Vamos a ver, fíjate que curioso que yo no estoy preguntando ¿Para que tú veas las cartas a Blanco como le dan la gana? A veces Apertura que llega hasta la banda Para Íñigo Pérez, medio campo Juan de Íñigo Pérez de primera Moviendo la pelota Cargando la ropa Ya no quiero mirarte a los ojos Y es que tengo miedo de mí Me convierto en un loco peligroso Y es que tengo miedo de ti Ya no quiero de mí Y la he salido Y ahora salen los dos chavalos De 25 años y ella de 17 Sí A intentar ir con ella Y mi primo Y ya no quiero de mi Rápido Solamente Un día ¡Suscríbete al canal! ...paliza y ahora de nuevo cambio en Osasuna... ...Mendilibar que va a mover el banquillo tratando también de conseguir dañar algún segundito al cronómetro... ...sí, el último de los... ...cambio, se entra a Anunciata y se marcha precisamente Lamá que ha completado un partido yo creo... ...lo trajo los partidos, es un jugador que trabaja muchísimo, que lleva el peso ofensivo del equipo... ...por si saca jugada, por si saca jugada, por si saca una falta que va a ser... ...sí, sí, está muy bien... ...pensando porque tú vuelvas otra vez... ...durmo en ti... ...alentando a su equipo, intentando darle esa gasolina, esa energía que le está faltando en el tramo final del encuentro... ...para ver si acaba esto, Ibera Osasuna con tres puntos más en la clasificación por encima del Atleti... ...y empatado con el quinto con 38 puntos... ...¿cuándo fue la última vez que estuvo en el otro? ...del 2006... ...en cualquier caso, si te parece... ...Cambios... ...Somburgo, y luego se lleva a semifinal... ...se creyó a última hora, eh... ...estábamos casi... ...el gol ahí... ...y de esos que fue así... ...todo más que hubiera anulado de las Burgos... ...con mano y esa zona... ...con área que no... ...mán... ...se tiene que partir la cara en este tipo de corridas que son totalmente... ...que... 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 ...cada año... ...su repetición en esta feria a base de corridas así... ...es muy difícil y muy complicado... ...y fíjate que en estos mismos micrófonos... ...eh... ...le preguntábamos por... ...eh... ...el cartel al ganadero... ...y... ...y era uno de los que destacaba, ¿no? ...precisamente... ...y tenía confianza... ...el año anterior estuvo... ...directamente para que sea... ...Andón Iraola... ...jugando a ciencias para Miquel San José... ...este busca Ander Herrera... ...el taconazo bueno para Iraola... ...que viene ahora triangulando en el medio... ...no me quedan... ...luces encendidas... ...y el corazón a doscientos... ...luego me quedé... ...dormido en un vagón... ...y no desperta la última... ...y ahí... ...la primera vez... ...por lo menos en mi canción... ...la primera versión... ...que parece como... ...un esbozo... ...como que ahí se ha encontrado una melodía... ...pero suele ser... ...do what you want... ...the world is yours and so mine... ...become a black star... ...become a gay... ...become a black star... ...become a black star... ...come a black star... ...come a black star... ...quita se perdería... ...un poco más de solidez... ...de rotundidad... ...en esos graves... ...pero... ...son perfectamente audibles... ...los... ...porque son... ...claro... ...en estos restos... ...restos... ...es... ...es... ...luego esta sábana... ...tuvo un incendio... ...que la deterioró... ...por los bordes... ...y que modificó en parte... ...el... ...el material de la sábana... ...y ese incendio pues... ...lamentablemente ocurrió... ...hace unos muchos años... ...y también hizo daño... ...a la sábana... ...pero vamos... ...que sí se encontró... ...restos de sangre... ...y hemos hablado... ...del documento Q... ...de la sábana santa... ...¿qué otros elementos... ...se analiza en su libro? ...pues... ...un montón de textos... ...y de papiros... ...que son papiros... ...que tienen algunos... ...vamos... ...que son reales... ...del año... ...100-150... ...después de Cristo... ...y que son textos... ...de todos los colores... ...es decir... ...textos que son... ...originalmente cristianos... ...cartas de los primeros apóstoles... ...incluso... ...le... ...la santa... ...la santa... ...y se está en WhatsApp... ...que tú... ...es... ...ah... ...es... ...es... Osasuna Un poquito de Blackstar que nos pone las pilas y que nos recuerda que... ... A más pistas me recurres a gast. Ni madre. Por ti me exiles. Te borraste. Ni madre. Digo que te quiero sin pensar... ¡Suscríbete al canal!